No lo digo por dolido, mucho menos por ardido Pero debes de saber Que el que trae su lado tuyo Según tú te causa orgullo La verdad nada que ver Se te está acabando el tiempo Hazle caso a mi consejo Y dile que lo pensarás Que te de unos cuantos días Porque no estás decidida A ver si así te deja en paz Recapacita Y agéndame esta noche una cita Ya verás que con mil pesos se te olvida Y ya estás comprometida Hazme caso mamacita Recapacita Pensaré mejor no vayas a regarla Yo sabía que tú por él no sientes nada Por volverte a estar muriendo Se te lote en la mirada Seguro que es puro cuento Todo lo que andas diciéndole Que andas feliz con él Por favor mete al espejo Y analiza tu reflejo No te vengas porque ayer Se te está acabando el tiempo Hazle caso a mi consejo Y dile que lo pensarás Que te de unos cuantos días Porque no estás decidida A ver si así te deja en paz Recapacita Y agéndame esta noche una cita Ya verás que con mil pesos se te olvida Y ya estás comprometida Hazme caso mamacita Recapacita Piensaré mejor no vayas a regarla Yo sé bien que tú por él no sientes nada Por volverte a estar muriendo Se te nota en la mirada Mar, por volverte a estar sur la sar sympathy A ver si así te da un Joyce Ja que me sale al norte Por volverte a irme a la cara A ver si así te nota en mi No te vengo que te dará Y no se logró Y no se suscribí de mi Estoy tan central